Y a los hombres de hoy en día Pocos son los que se casan Por esta vida tan cara Dicen que mal bien se aguantan Y a las novias se buscan Nada más por vacilar Así me pasó la vida Y vuelvo y se lo repito Yo no me voy a casar Solterito yo me quedo Porque yo no tengo afán La que quiera ser mi novia Pues se tiene que aguantar Solterito yo me quedo Porque yo no tengo afán La que quiera ser mi novia Pues se tiene que aguantar La novia que yo consiga Tiene que tener paciencia Que no vaya a estar pensando Que me voy a casar con ella Con una novia y la otra Sabroso yo voy pasando Y mi novia no se da cuenta Que yo la estoy vacilando Solterito yo me quedo Solterito yo me quedo Porque yo no tengo afán La que quiera ser mi novia Pues se tiene que aguantar Solterito yo me quedo Porque yo no tengo afán La que quiera ser mi novia Pues se tiene que aguantar La novia que yo consiga Tiene que tener paciencia Tiene que tener paciencia Que no vaya a estar pensando Tiene que aguantar